Pequeña esfera solitaria Ahí la tenemos, que bonita Que bonita A ver si podemos centrarla porque Estamos igual con la leche del trípode Ahí, más o menos Ahí la tenemos Que bonita azulita Qué guapa Bueno, vamos a ver dónde está Para que os hagáis una idea Vamos a ver Bueno, pues ahí la tenéis Ahí la tenéis, allí en medio Entre los pisos Ahí está Ahí la tenéis Vamos a quitarle completamente La luz que le sobra Ahí está Y fijaros Qué preciosidad Gracias 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 Gracias. Espera, la cantidad de energía que producen es alucinante cuando están activas, ¿eh? El problema es cuando se desactivan, que aunque se mantienen encendidas, las cabritas se confunden muchísimo con farolas y demás, no como cuando están así. Fijaros en su núcleo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí la estamos viendo con un óptico completamente. Fijaros como lo cierra prácticamente completamente el núcleo luminoso ese que hay y se vuelve como azul casi completamente. ¡Gracias! Eso es. ¿Quién diría hace un tiempo que íbamos a poder observar las esferas que llevan toda la vida visitándonos de esta manera? Es alucinante. Vamos a intentar meternos más dentro, que provoquemos un poquito de distorsión. Ahí está. En fin. Pues ahí la tenéis, amigos. Además me gusta porque es que no hay, no se puede confundir con nada, porque como veis no hay más iluminación por esa zona. Es un ejemplo perfecto. Ahí la tenéis, con luz ambiente completamente. Y aquí, eliminando toda la luz, para que veamos lo que hay dentro. Precioso, ¿verdad? Vemos de nuevo la zona, donde estaba, y hemos terminado. Objeto. Ahí está. Solitario. Adelar. No.